Hoy quiero enseñarles cómo preparar unos deliciosos huevos campesinos o campiranos como ustedes deseen llamarle, pero de esos huevos que hacen nuestras abuelas en el área rural sin tanto rodeo. Así que empezamos, lo que necesitamos son huevos. En este momento voy a poner un huevo. ¿Va? Ahora echaremos sal y procedemos a batir. Bien batido y con fuerza nuestro huevo, vamos a sofreírlo. Para eso necesitaremos aceite. Acompáñenos allá al fueguito. Aquí eché un poquito de aceite, tampoco mucho. Nuestro huevo será en torta, como decimos. Ya se coció la parte de abajo. Procedemos a darle vuelta a nuestro huevito. Ahí está. En esta parte vamos a proceder a echarle este, miren. ¡Picante! ¡Qué chí esta vaina! Déjenme comentarles que yo recuerdo cuando éramos pequeños, mi mamá le hacía esta comida a mi papá. Le echaba chile de una vez al huevo. Cocía el huevo con chile. Esto con el objetivo de que mi papá pues lo llevara al campo. Este es un huevo al estilo rural, al estilo campesino, si lo queremos ver de esta manera. En el idioma de chile decimos... El chile tiene que ser poderoso. Y ya están nuestros huevitos campesinos. De esta forma quedó nuestro huevito entonces. Vamos a probarlo. ¿Qué tal? Es una de las recetas más fáciles que se hace en la cocina. Buenísimo. Espero que lo hagan en casa. Buen provecho. Hasta la próxima.